Juras Juras Pachamama y yo te quiero consolar Lágrimas que van al mar Va corriendo el tiempo y es urgente recordar Lo que fue y ya no está Hay que despertar un nuevo sentimiento Porque madre tierra te lo está pidiendo San a Pachamama y tus hijos sanarán La medicina que necesitan tiene una lluvia de amor Y tierra seca que da la vida para que nazca una flor Con aire puro que te acaricie el juego de una canción Y manos buenas que te cultiven pa' que te sientas mejor Canta Pachamama, yo te quiero acompañar Siento en mí tu palpitar Se miran las voces de tu selva tropical Nunca más se callará Hay que despertar un nuevo sentimiento Porque madre tierra te lo está pidiendo San a Pachamama y tus hijos sanarán La medicina que necesitan tiene una lluvia de amor Y tierra seca que da la vida para que nazca una flor Con aire puro que te acaricie el juego de una canción Y manos buenas que te cultiven pa' que te sientas mejor San a San a Pachamama San a San a Pachamama San a San a Pachamama Ajo, ajo San a San a Pachamama San a San a Pachamama San a San a Pachamama Ajo, ajo Gracias madrecita, gracias amor Aquí estamos tus hijos celebrándote Cantando, amándote, 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 requeñando Gracias gracias, amándote, gracias gracias a mi amor La medicina que necesitan tiene una lluvia de amor Y tierra fresca que da la vida para que nazca una flor Con aire puro que te acaricie el juego de una canción Y manos buenas que te cultiven pa' que te sientas mejor Gracias a toda mi familia Mayma, María Mantera Mariposa Solar, a todos mis hermanos y hermanas Gracias Colombia Gracias Colombia Mariposa Solar, a todos mis hermanos y hermanas Mayma, María Botana tutorials Gracias Colombia Mariposa Solar, a todos mis hermanos y hermanas Noredo tanto en la anciana 같o, no a schon Gracias por ver el video.